¿Dónde júbilo? ¿Cuántos van a danzar? Su palabra dice No es con ejército No es con fuerza ¡Aleluya! Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu ¡No es con ejército! No es con ejército No es con fuerza ¡Es con su espíritu! Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu Diga el débil Diga el pobre Diga el triste Por la sangre de Jesús Diga el débil Fuerte soy Diga el pobre Rico soy Diga el triste Alegre estoy Por la sangre de Jesús Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Diga el triste Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Yo venceré No es con ejército No es con ejército No es con fuerza Es con su santo espíritu Es con su espíritu Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu No es con ejército No es con ejército No es con fuerza Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu Por eso decimos Y diga el débil Fuerte soy Diga el pobre Fuerte soy Diga el triste Fuerte soy Por la sangre de Jesús Diga el débil Fuerte soy Diga el pobre Rico soy Diga el triste Alegre estoy Por la sangre de Jesús Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Un rincón de recruitment Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con su Espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con su Espíritu Yo venceré ¿Cuántos perseverantes hay aquí en este lugar? Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Diga el débil, fuerte soy Diga el pobre, rico soy Diga el triste, alegre estoy Por la sangre de Jesús Diga el débil, fuerte soy Diga el pobre, rico soy Diga el triste, alegre estoy Por la sangre de Jesús Yo venceré, yo venceré Con su espíritu Yo venceré, yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Aleluya Yo venceré